A Juan Diego, mi personaje en Coyote, lo mueve la familia. Ahora, si quieres ver una familia real, puedo mostrártela. Y el negocio es de la familia. Por ende, el negocio es muy importante para él también. Al gringo no lo tocas. Lo que solemos presentar en otras series como villanos, en Coyote son muy diferentes y son los de cuello blanco. Y esos son los criminales más peligrosos, tal vez. ¿Quién demonios eres? No te pierdas el estreno de la nueva serie Coyote. Estreno martes primero de noviembre. Universal TV, series que te mueven.